¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Noticias LPG desde la sala de redacción de la prensa de la África. Les presento las noticias más destacadas de este miércoles mitad de la semana. Comenzamos. Como preocupante y exacerbado, calificaron los analistas el nivel de endeudamiento que registra El Salvador. A julio del presente año, nuestro país alcanzó una deuda pública de 23.692 millones de dólares, lo que significa un crecimiento del 8.3% respecto al mismo periodo del año pasado. De ese total, el 50.9% corresponde a la deuda interna y el restante es la deuda externa. Se considera que uno de los factores más preocupantes es el comportamiento de la deuda a corto plazo, la cual se debe pagar en menos de un año y su monto es de 2.359 millones de dólares. El comportamiento de los casos de COVID-19 en El Salvador es cada vez más acelerado. Septiembre se ha convertido en el mes más letal desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. A un día de que culmine el mes de septiembre, se han registrado más casos que en meses anteriores en el mismo periodo, acumulando 296 muertes a causa de esta enfermedad, según datos del Ministerio de Salud. Esta cifra supera a la del mes de enero de 2021, en el que se contabilizaron 289 fallecidos. Un dato preocupante que también marcó este mes es la muerte de dos pacientes del grupo etario de 0 a 10 años y uno del grupo entre los 10 y 20 años de edad. Una clara muestra de la situación que vive El Salvador actualmente es una imagen de una caravana de vehículos con ataúdes saliendo del Hospital Insignia del Gobierno, el Hospital El Salvador. Empleados de la fracción oficialista Nuevas Ideas no están exentos de despidos arbitrarios en el recinto legislativo. Uno de los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa dio a conocer que se han recibido denuncias de empleados de la fracción CIAN por supuestos despidos arbitrarios. Esos nuevos despidos se suman a los más de 1.800 que se han efectuado hasta la fecha de acuerdo con el registro de Citral. Sin embargo, en medio de los recortes se cuestiona que algunos empleados no han sido cesados por tener vínculos con diputados o funcionarios afines al Ejecutivo. Una banda que vendía vehículos hurtados con documentos falsos fue desarticulada a la madrugada de este miércoles por la Fiscalía General de la República. Se trata de seis estafadores que fueron detenidos por las autoridades por vender vehículos pertenecientes a empresas de alquiler. Los ahora detenidos serán procesados por doce delitos de apropiación o retención indebida de vehículos y veinte por estafas agravadas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido todo por el momento. Los esperamos mañana para compartirles más información actualizada.